¡Qué obole, piches confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavid y el día de hoy, mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo video de Raw Company y pues bueno, como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura, pues bueno, el día de hoy chicos vamos a ver lo que van a ser el nuevo sistema de Ranked, ya que bueno, este nuevo sistema que van a presentar actualmente es un sistema que ya habían estado pidiendo, ya se habían en varias ocasiones y pues la verdad a mí no me parecía algo realmente importante sin embargo, pues bueno, mucha gente, no sé, supongo que mucha gente viene del Rainbow Six y quieren que Raw Company sea, o sea, hagan de cuenta que es así como que la gente que viene del Rainbow Six quiere que sea el mismo Rainbow Six, pero pues obviamente con diferente cinemática lo cual a mí me parece un poco absurdo, ya que pues bueno, de alguna manera pierde ya sea bien lo que es la esencia de cada uno de los videojuegos es como, perdón, es como pedir que un juego se adapte a lo que era anteriormente otro juego no sé si me doy a entender, o sea, como que copiar las mismas reglas, las mismas, no sé, la misma dinámica, vaya, ¿no? obviamente me refiero en este aspecto en cuestión de las Rankeds porque pues bueno, hay que recordar que en el juego de Rainbow Six, para poder obtener ya sea bien lo que es un rango pues bueno, tienes que jugar antes primero 10 partidas para ver qué rango te pueden asignar y ya de ahí tienes que empezar a ir hacia adelante para poder obtener lo que es el rango máximo pues bueno, mucha gente estaba pidiendo que se hiciera lo mismo que en Rainbow Six y ahora, precisamente, es lo que vamos a ver en el día de hoy, en este videíto ya que pues bueno, muchísima gente como así lo estuvo pidiendo, parece que le hicieron caso y así se va a hacer de ahora en adelante estamos ya sea bien lo que hice en el video, ya sea, de cómo se llama, de Raw Company de lo que fue el evento del día de ayer, que por cierto, para mí, en lo personal, fue demasiado decepcionante literal, fue demasiado decepcionante porque, pues bueno, no mostraron lo que yo quería que mostraran no mejoraron nada de lo que yo quería que mejoraran sin embargo, pues bueno, parece que a la gente no le interesa si el juego va de la mierda no le importa si el juego va de la vil porquería lo único que ellos quieren es contenido y si el contenido que sacan no les parece entonces ya empiezan a decir que es una porquería de juego porque no sacan un buen contenido en fin, a mí, por lo menos en lo personal, chicos me gustaría que mejor tener un juego bien, digamos como, funcional, por así decirlo que trabaje bien, que el juego vaya bien que me saquen contenido nada más para poder tener contenta a la gente literal, pero bueno, en fin, chicos vamos a ver lo que es el videíto y precisamente aquí es donde nos comentan acerca de lo que van a ser el nuevo sistema de rangos vale, entonces, aquí tenemos precisamente a este compi que, pues bueno, también tiene su cuenta de Twitter y nos está explicando básicamente cómo va a ser la nueva dinámica de los rangos que en este caso, como pueden ver pues nos está diciendo que ahora vamos a tener que jugar lo que son 10 partidas antes de que nos asignen lo que es el rango por lo tanto, ya no vamos a empezar todos desde bronce sino que ahora vas a tener que jugar lo que son 10 estúpidas partidas para poder obtener ya sea bien lo que es un rango lo cual se me hace bastante absurdo porque, pues bueno, es como querer es como querer, digamos, poner o sobreescribir Rainbow Six en este juego de Raw Company y siendo que de esa manera estaría perdiendo pues la esencia, ¿vale? pero bueno, en fin, al fin y al cabo pues a nosotros los de Latinoamérica ni nos pelan ni siquiera nos voltean a ver ni nada entonces, resulta que ahora vas a tener que jugar ya sea bien lo que son 10 partidas antes de que te atargan lo que es el rango y, pues bueno, obviamente va a haber un pequeño, ligero cambio en cuestión, ya sea bien de los rangos ya que ahora aparte, bueno, obviamente esto es algo que a mí en lo particular no me gusta porque yo esperaba que por lo menos esta próxima vez que actualizaran los rangos mínimo, mínimo esperaba que pusieran otros íconos y no estas porquerías que son de cartón la verdad que parecen de cartón ahí, ¿cómo se llama? que no tienen así como que no sientes esa necesidad de tener ese rango que se ve chido que se ve imponente que se ve bonito o sea, no lo sé a lo mejor estoy mal a lo mejor a muchos no les interesa literalmente me cago en todo a lo mejor a muchos no les interesa el cual, este, pues bueno se vea bien o se vea mal o se vea bonito o se vea feo o se vea imponente o se vea muy mediocre no lo sé pero por lo menos a mí sí me gustaría tener un rango en el cual se esté viendo una imagen que por lo menos se vea chida no estos rectángulos con un poco de color y una marca de agua de Raw Company con unos números ahí entonces por lo menos a mí en lo personal chicos me hubiera gustado que lo mejoraran en fin la cuestión es de que pues bueno van a seguir siendo los mismos rangos van a seguir siendo 30 niveles y también pues bueno obviamente como pueden ver esto no sé si sea 100% real pero pues bueno aparentemente van a quitar 15 puntos digamos si llegas a perder una partida él nos está diciendo que pues bueno que va a haber ya sea bien lo que son 5 divisiones igual como lo están haciendo en excepto con algunos rangos con algunos rangos que bueno en este caso vendría siendo el nivel 30 ya que del nivel obviamente del nivel de maestro de 24 a 29 si mal no me equivoco obviamente ya para pasar al nivel maestro pues nada más es un nivel nivel 30 y hay que llenar todavía lo que es la barra si es que nos van a dar algún avatar ya al momento de llegar a nivel 30 ahora aquí nos están mostrando chicos que pues bueno que el proceso de las rankings es simple sobre todo lo que son las partidas ganadas a que se refiere con esto que ahora ahora si nos van a agregar ya sabían lo que es un espacio cual es estamos viendo aquí donde dice 14 1250 xp pues bueno ese va a ser un nuevo espacio o nuevo hacer una nueva escena una nueva no sé información si tú lo quieres ver en donde bueno vamos a ver ya sabían lo que es nuestro progreso en cuestión de lo que son los niveles como pueden ver ya sabían del lado izquierdo no se alcanza a percatar muy bien pero del lado izquierdo no sé si se vea mi mouse pero de este lado nos está diciendo lo que es el rengo que tenemos y nos está diciendo pues bueno quiero yo creer que este es el nivel en el que vamos ya saben que por ejemplo es bronce 1 bronce 2 bronce 3 bronce 4 bronce 5 bronce 1 2 no perdón bronce 4 y de ahí saltas a plata 5 vale entonces aquí es lo que es el nivel en el que estás quiero yo creer que eso va a ser en el nivel en lo que estás que es lo que nos está diciendo básicamente en este momento entonces que es sobre las partidas ganadas vale ahí estamos viendo y que pues bueno si queremos más información podemos entrar ya sea bien a la página de rockcompany.com para poder hacer bueno obviamente para poder verificar o bueno para poder aprender más sobre todo lo que va a ser la nueva dinámica sobre lo que son los rangos entonces pues literalmente chicos realmente a mi en lo particular no me gusta la idea de tener que jugar lo que son 10 partidas antes para poder ganar ya sea bien lo que es este como se llama para ganar 10 partidas bueno tienes que jugar las 10 partidas para ver cuantas vas a ganar y cuantas vas a perder y sobre eso te van a asignar lo que es el rango a mi en lo personal pues bueno no es así como que me afecte tanto ya que pues digo de alguna manera son muy poquitos niveles es un nivel 30 la verdad es un nivel 30 si cuesta un poco de trabajo en el aspecto de que pues bueno si es un poco lento en cuestión de que tenemos que ir subiendo los niveles si es un poco lento pero de allí en fuera pues bueno si es así como que un poco medio fácil si le dedicas el tiempo necesario vaya no ya que pues bueno por lo menos de 10 partidas en 3 te tocan equipos buenos y en las otras 7 te tocan equipos malos entonces y no me refiero no me refiero a que sean jugadores malos sino simplemente que son jugadores principiantes que se meten a este modo de juego y que lamentablemente no conocen lo que es el mapa entonces bueno no conocen los mapas y que de esa manera pues bueno no saben donde están las bombas no saben como proteger como defender como atacar que personajes llevarte que son los más útiles etcétera etcétera entonces sobre ese aspecto pues si es un poco más complicado vaya no si es un poquito más complicado porque este pues bueno te afecta la partida literal te afectan lo que son las partidas entonces pues bueno ahí nos está diciendo lo que van a ser los nuevos rangos vale que estamos viendo que ahí está bronce 1 plata 5 oro 10 platino 15 diamante 20 master bueno maestro 25 y lo que es el nivel de rock vale entonces pues bueno chicos hasta aquí vamos a dejar el videito esta es la información que les quería mencionar poco a poco estaré subiendo ya se había en videos sobre todo lo que se viene obviamente ya en español y todo este rollo porque pues bueno obviamente este como se llama pues obviamente todo está en inglés entonces voy a tratar de subir todos los videos o bueno poco a poco por lo menos lo más importante vale sobre lo que es este nuevo lo único que nos estaba diciendo aquí al final sobre lo que era la lo de los los nuevos rock nos dicen que pues bueno obviamente van a subir o bueno van a tratar de sacar lo que son 8 roos vale van a tratar de sacar lo que son 8 roos y pues bueno obviamente van a ser todos totalmente gratuitos bueno obviamente comprados con con lo que es la reputación pues bueno chicos espero que les haya servido lo que es la información ya saben comentarios opiniones aquí abajo vale que me gustaría saber por lo menos yo no estoy de acuerdo tú estás de acuerdo con que tengas que jugar 10 partidas antes de que te den un rango por lo menos a mí no me parece a mí no me gusta porque entonces dónde está su esencia de este juego la verdad dónde está la esencia de ese juego porque querer copiarlo de otros juegos entonces pues bueno ni modo señores así de que las próximas rankets que por cierto van a reiniciar los niveles ok por si en dado caso no sabes o no te lo han dicho pero la próxima vez que empecemos van a reiniciar otra vez todos los niveles vas a empezar otra vez desde cero pero ahora vas a tener que jugar las 10 partidas para que te asignen un rango muy bien así de que pues bueno chicos hasta aquí lo vamos a dejar espero que te haya servido lo que es este videito esta información y si es así pues bueno ya saben un like todo rico lindo se agradece bastantísimo y pues muchísimas gracias a toda la gente que se sigue suscribiendo al canal de verdad muchísimas gracias seguiremos informando hasta aquí mi reporte Joaquín regresamos al estudio cuídense mucho chicos nos vemos en un nuevo gameplay o directito que ya saben que los directitos en mi canal de twitch link aquí abajo en la descripción y pues bueno código shabitgr en la tienda de epic store para que de esa manera apoyes al canal no sería mucha molestia por favor nos vemos chicos cuídense hasta la próxima adiós chau